En Carnaval empezó como utilero y hoy es director responsable de una de las murgas más famosas de Uruguay. Comparte el amor por la música del escenario con sus hermanos. Le encanta dormir y en el fútbol su lugar es el arco. Con su agrupación logró hacer Carnaval todo el año y recorrer el mundo a marcha camión. Hoy, en entrevista, recibimos a Yamandú Cardoso. Yamandú, es un gusto recibirte. Bienvenido a El Observador TV. Bueno, muchas gracias. Es un gustazo para mí también. ¿No es la primera vez que te tenemos para acá? No, he estado una o dos veces. Bueno, ya sos habitué de la casa, así que ya conocés. Siempre muy bien. Siempre me ha tratado muy bien. ¿Cómo estás, Yamandú, en estos momentos donde, bueno, hace un tiempo que no sabemos públicamente muchas cosas de ti, producto de que un poco la Catalina viene trabajando, pero más alejado de lo que es el bullicio del carnaval, ¿no? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo definirías este momento artístico para vos? Bien. Es un precioso momento artístico de la murga que viene girando hace, bueno, siempre en realidad. Hay como un estado permanente que se desató, por suerte para nosotros, sobre la mitad, ponele, de 2006, entre 2006 y 2007, de empezar a girar y empezar a armar giras que eran en un principio, que son, de alguna manera, giras individuales, pero que constituyeron finalmente como un estado casi habitual de la Catalina, que es andar andando, valga la redundancia, por ahí. Y desde ahí no hemos parado de hacer eso, intensificándolo en muchos momentos y llevándolo desde los lugares más lejanos y realmente el mundo a los lugares más cercanos, porque a veces también se transforman en lejanos en cuanto a la dificultad de acceder, que es nuestro propio interior profundo de nuestro país. Entonces, la Catalina ha andado como girando mucho. Últimamente, estos dos años, girando particularmente con el espectáculo de Julio, que nos trajo de ahora, hace menos de un mes, que vinimos de unas presentaciones en Colombia que estuvieron alucinantes en un festival precioso que se llama Circul Art, que es un festival, una mezcla entre festival y feria de arte, en donde representamos, de alguna manera, al Uruguay, éramos el número artístico elegido de Uruguay. Es un festival en donde se presentan más o menos unos 1.500, 1.600 artistas, entre los que se seleccionan 40 para mostrar su expresión artística, a programadores de festivales de todo el mundo y a directores de teatros de todo el mundo. Y ahí estábamos nosotros, entre esos 40 elegidos. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, increíble. Porque vos decís, bueno, ok, voy a representar a la música uruguaya y si a la gente no le gusta o no le llega o no, dice, pa, ¿esto es Uruguay? Eso está salado, porque además también hay como una... Es una preciosa responsabilidad que a nosotros nos gusta mucho. Siempre sin... No la sentimos como un peso, como una carga, así como una responsabilidad muy puntual. No la sentimos como un peso porque no nos cargamos la mochila de ser nosotros la expresión del Uruguay. Está claro que la murga no es solamente la expresión del Uruguay, y está claro que la murga representa a muchos uruguayos y a otros muchos no. Y está claro que además, dentro de la murga y dentro del carnaval, Agarrate Catalina, es una de las propuestas que hay, es una de las maneras de entender la murga que hay ahora en la actualidad y de las que hubo miles y miles y miles. Entonces, desde ese lugar es que nosotros ejercemos esa responsabilidad. Y la disfrutamos mucho y tuvimos la suerte de compartir con una pila de artistas que estaban ahí presentándose sin la posibilidad de hacer su show, pero presentándose con sus plataformas virtuales para también acceder a otra cantidad de programadores y festivales. Y estuvo divino una cantidad de artistas que además son de otro palo y de otra cantidad de palos diferentes de la música. Y de verdad que estuvo alucinante, sobre todo la primera respuesta de ellos, apuntando a lo que vos decís. Qué lindo que estuvo, que nos representaron ustedes en este caso. Qué bueno que estuvo, qué bien que nos sentimos que estuvieran ustedes. Y eso nos puso en un lugar de personas satisfechas y felices alucinante. Porque a veces todavía nos demoramos un poco en esas diferencias estéticas o de maneras de entender las expresiones artísticas que a veces hacemos que torpemente nos dividan. Bueno, no, esto es el palo de la murga, a mí no me gusta tanto, yo soy más rockero, o soy del palo de la cosa tropical, o hago teatro y este teatro es distinto al de... Y ahí estuvo buenísimo, alucinante los uruguayos que fueron, nosotros quedamos recontentos, quedamos reentusiasmados y esperando haber hecho una cosa medianamente linda y digna para que a su vez también los sigan invitando presiones uruguayas a ese tipo de festivales. ¿Cómo hizo Agarrate Catalina para salir al mercado internacional? Porque la experiencia que tenemos desde aquí desde Uruguay es con bandas de rock como La Vela, No te va a gustar, bueno, algunos artistas solistas que logran salir incluso de Uruguay, de la región y sacar y hacer recorrer su arte por varias partes del mundo. Catalina, Agarrate Catalina, ¿cómo lo hizo? Desde una necesidad comunicadora, te diría, que tiene esta murga y este colectivo en particular, en ningún momento tuvimos la... de hecho hubiera sido muy iluso y demasiado arriesgado para nuestra poca valentía imaginarse que iba a suceder algo de esto y planear en, digamos, en búsqueda de que nos sucediera algo como lo que finalmente nos sucedió. Era como muy improbable pensar que una murga, no sé, poder subtitular la murga y llevarla de gira por los cinco continentes en dos meses recorrer 16 países con el espectáculo traducido a 18 idiomas. Era imposible, realmente. Y además pensar que eso lo podía hacer una murga que justo éramos nosotros era más imposible para nosotros. No nos hubiéramos atrevido ni siquiera empezar a soñarlo si lo hubiéramos querido planificar. La Catalina empezó en sí misma por una cuestión de necesidad humana y del colectivo a escribir y armar sus espectáculos con temáticas que de repente eran un poco más universales que las temáticas habituales en esos años en donde la Catalina empezaba el carnaval y donde nosotros empezábamos el carnaval. Sí, de pura coyuntura, ¿no? Que muchas veces va, es muy coyuntural el espectáculo de una murga. Totalmente. Generalmente los espectáculos que hemos aprendido y que a mí me siguen emocionando y me siguen gustando de las murgas que yo vi y las murgas que aprendí a ser murga y que disfruto y agradezco de haber vivido y haberme enamorado de esos espectáculos tenían más que ver, salvo con algunas excepciones, con lo que vos decís, con la coyuntura local inmediata y esos espectáculos estaban, estaba atada su fecha de caducidad a esa coyuntura. Entonces también desde chico yo me fui dando cuenta y con mi hermano y con los compañeros que armamos la parte artística de la Catalina que nos gustaban más los espectáculos que tenían una larga duración. No sé, pienso en espectáculos de la ASG, pienso en espectáculos de la Fatirresto, pienso en espectáculos que tenían una temática y una búsqueda que no dejaba de hablar del contexto cumpliendo el mandato que tiene toda murga de hablar del contexto real y concreto pero de repente no apoyaban sus cimientos más profundos en las minucias más detenidas en los detalles de ese contexto. Entonces lograban hablar de esos espectáculos del contexto sin dejar de proyectarse y de planificarle vida un poco más larga si pienso por ejemplo en Murgala de la Fatirresto que hablaba del contexto claro y de la problemática en ese momento actual de la censura y de lo que podía y no podía decir la murga y del fin del arte murguero y hacia dónde y aquella cuestión de la dicotomía entre divertir y hacer pensar y si podía hacerse las dos cosas a la vez y era una maravillosa forma de hablar sin hablar y sin decir tanto detalle y de hacer duradera esa cuestión. Entonces empezamos a darnos cuenta que nos gustaba mucho ese camino no por estrategia, por necesidad y por amor artístico nos enamoramos de ese tipo de espectáculos y de la posibilidad de usar esas temáticas y entonces empezamos a utilizar temáticas que además nos involucraban mucho desde todo punto de vista no es que fueran autorreferenciales pero temáticas que o nos hacían reír muchísimo o temáticas que necesitábamos tocar por una cuestión de esperanza, de bronca, de miedo, de lo que fuera entonces empezamos a hablar, no sé la muerte de Dios, de las instituciones, de las ideologías, del ser humano y a ponerle a la murga sin darnos cuenta una tendencia en sus temáticas o la elección de esas temáticas más humanista cuando empezamos a salir casi que por accidente o por fortuna accidentada y cuando la Catalina ganó un par de concursos de carnaval en Uruguay y cuando hicimos giras nacionales y cuando empezamos a recorrer todo el interior y apareció en el horizonte, la primera baldosa fuera de nuestra casa es Buenos Aires, siempre para cualquier artista de la historia uruguaya o por lo menos la más habitual, la más natural en ese momento y empezamos a ver que esas temáticas y que esa manera de hacer murga también nos reportaba una comprensión mucho más directa entonces una vez que vimos eso, también sí, a partir de que vimos que nuestros espectáculos entre los que eran más locales y los que eran más universales la gente no solamente los comprendía, sino que abrazaba de otra manera los espectáculos que también los involucraban la Catalina empezó a dejar de ver a su público como nada más que público uruguayo eso no quiere decir nunca que hayamos dejado de escribir porque de hecho salvo Julio que lo terminamos reformando y estrenando fuera de Carnaval todos los espectáculos que después la Catalina sacó al mundo inclusive el que nos llevó a hacer la gira mundial de dos meses y 16 países eran espectáculos que nosotros escribimos para Carnaval que después, a la hora de sacar y de mostrar y de compartir reformulamos de alguna manera, eliminando el ruido comunicacional para poder hacerlos más abrazables Ahora, esa elección desde el punto de vista artístico si bien fue valorada a través de... en el propio ambiente del Carnaval y elogiada y de alguna forma vino a marcar otra forma de Azar Murega también tuvo sus detractores y recibió sus críticas ¿Por qué la Catalina no va a salir en 2018? Es verdad lo que decís y ha tenido sus detractores y sus críticas pienso yo como casi todas las propuestas por suerte en realidad casi que no hay una unanimidad establecida de antemano para ningún proyecto artístico por suerte sabés que hay gente que no le va a gustar y sabés que... no estoy diciendo que prefiero que a la gente no le guste lo que propongamos pero por suerte está ese riesgo y está esa... por suerte ahí no hay red y el riesgo del trapecista es real y uno tiene que lograr que la gente si quiere comunicarse tiene que lograr que la gente cada vez y cada año no importa tu nombre, tu compañía el prestigio, la plantilla que armes cada vez, cada año, en cada función uno vuelve a tirar la moneda y siempre está la chance de que no guste y que tengas detractores y que tengas mayor cantidad de detractores que gente que te apoya y que te festeja Sí, pero a ver parece que con la Catalina pasa algo en particular ¿por qué? porque te puedo hablar de murgas que son históricas desde Aracalacana, Falta y Resto que han hecho espectáculos en los últimos años que por ahí no descoyaron pero no pasa, digamos, demasiado ahí de, bueno, sí no presentarán el mejor espectáculo que podían presentar Estoy de acuerdo Con la Catalina parece que Es particularmente intenso Sí, exacto Porque, y lo digo sin ninguna falsa humildad y sin ninguna pose pero también sin ninguna petulancia porque es que ha sido inédito lo que pasó con la Catalina entonces es lógico que las reacciones sean a medida de esa situación inédita inédita en el sentido, ¿no? de que me esté llenando de galardones nada más que para mostrar el brillo ¿por qué? por una cuestión coyuntural La Catalina aparece en Carnaval cuando el Carnaval estaba siendo recién transmitido en directo por tele para todo el país ¿no? El primer año que se transmite por tele este Carnaval para el interior y en directo gana en los curtidores de hongos en donde Murgal la que dirigía y escribía mi hermano Tabaré y escribía yo junto con el tibu Martínez o sea que el primer año que se hace masivo que la gente podía tener con una empresa pagando el Carnaval en su casa desde Bella Unión aparecen estos dos cardosos que ganan el Carnaval el segundo año ganan a Catalina con una sorpresa con una Murga joven que la gente no tenía ni idea de quiénes eran que se hacían sus propios trajes que papapá que no sé que como son cooperativas como que ganan Carnaval con unos trajes que no hicimos nosotros mismos que eran impresionantes y el tercer año vuelve a ganar la Catalina o sea y el cuarto año que se transmite Carnaval pierde la Catalina pero se arma medio con un revuelo y el quinto vuelve a ganar la Catalina entonces es lógico que sucedió una cantidad de cosas que no sucedían con Carnaval porque antes el Carnaval no tenía esa llegada en directo entonces desde ahí es que hablo de una cuestión inedita entonces claro pero igual de todas maneras y disculpame que te lo recalque pero el Carnaval es un espectáculo de por sí a nivel por lo menos de Montevideo tremendamente masivo de los que compite ahí con el fútbol en cuanto a la cantidad de personas que llega totalmente vos crees digamos que la masificación de la televisión fue lo que no 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 creo que eso potenció y ayudó Carnaval es Carnaval desde siempre antes de la tele claro por eso antes que la Catalina que cualquier Murga y antes que y seguirá siendo después que nos hayamos extinguido en el olvido y las futuras Murgas que la rompan y que sean alucinantes que consigan la que ninguna consiguió también estén extintas Carnaval yo creo que puede encontrar la manera y que va a seguir sobreviviendo y que está buenísimo y es alucinante lo que pasa como como suceso y fenómeno de interacción real popular es alucinante es alucinante que un pueblo tenga la costumbre de hacer el ejercicio de desnudarse a través del humor y criticarse a través del humor y analizarse y entonces sembrar el primer paso a la transformación la denuncia artística el diagnóstico la denuncia y el intento de análisis además desde un envase artístico tan atractivo es como el primer paso hacia la transformación de alguna manera si uno tiene ese esperanzado el uso entonces carnaval no digo que la tele lo haya masificado claro que no es la responsable pero que contribuye a generar un contexto nuevo para carnaval ¿por qué entonces la Catalina no sale en 2018? bueno no es necesariamente por eso es porque en realidad el último espectáculo que estrenamos fue julio lo estrenamos en un momento muy particular y fue un espectáculo que de alguna manera fue refundacional y nos llevó a estos dos años de gira por una cantidad de lugares repasábamos ahora porque cerramos hace muy poquito el año en Buenos Aires y cerramos la gira de julio en Buenos Aires y solo en dos años solo en Argentina solamente por tierra sin contar los vuelos la Catalina hizo 30.000 kilómetros de tierra de bondi de ruta de polvo de sol de lluvia arriba de un colectivo de gira de bondi que es más o menos ahora que está el mundial y igual a Rusia en bondi solo entonces es es alucinante todo lo que ha pasado con este espectáculo pero nos planteamos en un momento la posibilidad porque nos dimos cuenta que hace 5 años que no estamos haciendo carnaval y nos dimos cuenta no es una cosa que hayamos soslayado nunca ni evitado digamos decididamente enfrentarnos a ella pero nos dimos cuenta que extrañamos una pila carnaval y que extrañamos una pila una cantidad de lugares a los que llega una murga solamente en carnaval es alucinante todo esto que te digo de los kilómetros de las idas de las vueltas de la cantidad de veces que estrenamos julio por ejemplo acá en Montevideo hicimos cuatro auditorios de la reta repletos cuatro cuando de repente hay gente que hace 30 años que hace música y no ha podido estar en el Sotre por ejemplo murga fue hizo cuatro y un teatro verano y por todos los barrios y se dio el gusto de hacer una gira por 50 ciudades del interior y pueblos de menos de mil personas en donde no sé hacía 100 años que pueblos que cumplían 100 años y nunca había o no recordaban por ejemplo visita de una murga de Montevideo el pueblo es en Uruguay pero igualmente si no estás en carnaval hay un público que tiene que ver con con el barrio con una cuestión de de esa mecánica alucinante que tiene carnaval de revertir o subvertir el orden y que en vez de nosotros ponernos lindos y prepararnos y movilizarnos todos juntos hacia el espectáculo es el espectáculo que se pone lindos durante mucho tiempo y se moviliza hasta la esquina de tu casa y vos con la silla playera el tupper con refuerzos y el mate viendo un espectáculo alucinante de una cantidad de conjuntos que lo preparan especialmente para eso ese público nos lo perdemos y lo extrañamos y bueno nos pusimos a analizar y a ver qué podíamos hacer y armamos un par de reuniones y unas asambleas que son muy largas muy aburridas discutimos mucho y somos casi 30 personas en la cooperativa La Catalina y nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar para este carnaval 2018 a armar un por lo menos a tener un proceso de armado de espectáculo que nos permitiera además disfrutar de ese proceso y es lo que estamos necesitando si volvemos a intentar hacer carnaval que supongo que va a suceder más temprano que tarde queremos lograr entre el laburo que hay y entre esos 30.000 kilómetros de gira son la Argentina y los viajes y Chile y Colombia no sé qué poder armar un tiempo sostenido defenderlo de nosotros mismos y de la necesidad de laburar porque esta cooperativa sostiene una cantidad de familias que laburan de eso salvar para nosotros un tiempo sagrado para armar un espectáculo un tiempo que nos asegure el disfrute y no la corrida enloquecida detrás de la mecánica de llegar sí o sí a presentar algo entonces queremos disfrutarlo queremos presentar como cada vez que nos presentamos un espectáculo que nos guste que nos enamore que nos encante y no lo encontramos para este año bueno seguimos juntando ganas y bueno veremos a ver si el espectáculo nuevo que tenemos que empezar a armar dentro de poco tenemos la suerte de que coincida con los tiempos para poder presentarlo en febrero del año que viene vamos a ver todavía falta una pila ni empezó este carnaval estamos hablando del 2019 en nuestro caso pero es que las ganas están siempre no hubo una vez que la Catalina no estuviera en carnaval que no nos quedáramos todos muertos de ganas ahí de estar la prueba de admisión que finalmente no pasaron ¿no? sí hace poco en una entrevista que diste en Argentina te preguntaron sobre eso ¿qué les dije? y contestaste lo vimos con mucho dolor creo que en este caso aplica la ley que si no te mata te fortalece hubo otras cuestiones en esa eliminación por parte de los jurados que no tenían nada que ver con lo artístico hubo un entorno sin ánimo de parecer paranoico del propio micromundo del carnaval y también social que favoreció esa lapidación veníamos de una gira mundial en la que nos fue muy bien y siento que eso parece haber molestado a muchos la Catalina sin querer demostrar evidenció que no necesitaba del concurso ni de la estructura del carnaval para estar viva y saludable para la gente que no conoce que no tiene presente el carnaval ¿qué es ese micromundo del carnaval al cual hiciste referencia? es eso un micromundo un microclima que hay supongo en todas las actividades humanas colectivas que que constituyen en sí mismas un universo el microclima del carnaval es donde la Catalina tiene más detractores porque entre otras cosas son sus competidores directos y lo que se han visto de alguna porque el carnaval tiene eso es como una competencia indirecta que se vuelve directa no es vos contra mí pero en algún punto sí si vos me ganas siempre yo empiezo a pensar que es vos contra mí y no ahí es donde naturalmente por la competencia directa que se da todos los años es el terreno más fértil para conseguirse detractores y la Catalina se los consiguió y ese micromundo carnavalero del cual somos parte yo siento que está un poco podrido la Catalina también me lo siento sin ninguna victimización ni soberbia al carnavalero le jodele éxito y no me cabe otra palabra del otro cuando es muy sostenido no al carnavalero general a algún sector o como en todo plantealo llévalo a todo universo posible y a todo universo de relacionamientos humanos y artísticos o no o humanos colectivos con una competencia en el medio en algún momento a alguno lo empiezan a joder incluso no necesariamente a una persona siempre odia a la Catalina u odia a la murga que gana saquemos la Catalina claro que jode cuando una cuando una cosa yo no sé me acuerdo cuando había unos años en donde ganaba contra Farsa Diablos Verdes contra Farsa Diablos Verdes y había otra cantidad seguramente de puristas que estarían podridos de eso y estarían deseando que de alguna manera alguien bajara de un hondazo o de una pedrada a estos dos trapecistas que brillaban con super éxito año tras año intercalándose triunfos y cuánto en vos de competitivo cuánto te importa el concurso del carnaval porque la verdad que esos carnavaleros que salen y dicen no porque a mí el concurso la verdad que no me convence mucho como que bueno si yo salgo a divertirme a subirme al camión a andar por los tablados pero no es como un discurso medio armado eso porque al fin de cuentas hacen una inversión gastan tiempo ponen sus ganas su arte y demás y querés tener el reconocimiento del concurso oficial incluso lo pasa dentro de la Catalina y como lo hacemos nosotros siempre es una característica que tiene la Murga es que somos más personas que las que que las que está permitida en el reglamento porque venimos así desde Murga Joven y porque somos siempre rotamos compañeros y en las asambleas siempre hubo y las decisiones siempre fueron con respecto y hay compañeros y hubo compañeros y seguirás viendo pensando en uno en particular que él sabe que proponían desde siempre en cada una si subamos todos y que nos descalifiquen no importa hay de todo en el micromundo de dentro del micromundo que yo conozco que es la Catalina y en lo particular y en lo personal yo te cuento como vivimos nosotros y realmente como vivo yo el concurso a mí me gusta mucho el juego del concurso me gusta presentar la Catalina al concurso lo hemos jugado en total con la Catalina nueve veces de las que hemos ganado cuatro que es un promedio increíble para una Murga que tiene 16 años de vida eso quiere decir que lo hemos sabido jugar muy bien y que nos ha ido tremendamente bien en ese juego lo que siempre tuvimos claro y yo tuve claro que ese juego no no era el objetivo final y eso es una cuestión que es verdad no hay en nuestro caso nunca un poner por delante no por por corrección por buscar una corrección en lo que te quiero decir ni por generar una cuestión pastoral o de secta de paz mundial y de armonía y de actitud zen que tienen estos muchachos maravillosos de la Catalina porque de verdad nos juntamos con una cuestión que es artística en primera instancia y que es de amor a este género y de elección de armar un espectáculo en los parámetros de este género con esta gente en particular y con este modelo de mundo a escala que es la Catalina esta cuestión colectiva y con el otro muy presente entonces nuestro motor principal es el espectáculo que nos encante que nos guste que nos salve la vida una vez más llevándonos encima de un escenario a hacerlo eso es el motor principal después elegimos ponernos a concursar y cuando nos ponemos a medir con otros y cuando jugamos a ese juego nos gusta jugarlo lindo y nos gusta ganarlo siempre con buena leche siempre y siempre intentando y eso no es una cuestión que te salga solamente de manera natural y que hay que elaborarla eliminar nuestras propias mezquindades cuando nos ponemos a concursar y plantearnos y decidirnos a que nada de ese juego nos va a destruir otras cosas que son más importantes ahora cuando no pasan esa prueba de admisión y vos decís a mí me dolió ¿qué fue lo que te dolió? ¿te dolió que te dolió no haber podido llegar a esa instancia digamos de competencia para la cual habían preparado? ¿te dolió que entendieran que tu propuesta artística no alcanzaba los estándares suficientes? hasta ahora todo todo ¿cuánto hay digamos o en vos de pensar que el otro que está ahí para juzgarte no entiende tu propuesta artística? porque hay quienes muchas veces escudan eso no entendieron lo que queríamos proponer si yo te quise decir algo y y vos lo entendiste mal lo primero que hago es revisar mi emisión pienso que el ruido original estuvo en el emisor eso es mi 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 modus operandi eh lo primero que reviso es capaz que yo dije algo mal capaz que lo exprese mal capaz que que no cambia el hecho de que capaz que no me entendiste realmente no me entendiste pero lo primero que hago es revisar como lo dije yo yo ni me detuve a pensar si lo entendieron o no o si lo si lo disfrutaron o no o si les apeteció o no evidentemente no algo sucedió que no conformó su su expectativa decidieron los tres jurados que que ese espectáculo no era digno de pasar el carnaval disentí profundamente sigo disentiendo no solamente por la valía que yo le adjudico al espectáculo sino en comparativa y además por lo que sucedió esa noche con respecto a a la ejecución real en cuerpo y alma física del espectáculo esa prueba nosotros la super salvamos porque la gente que estaba ahí que no había visto nunca el espectáculo que no tenía ni idea de que se trataba porque ensayamos una cantidad de meses la puerta cerrada se sorprendió se sintió cercana y festejó el espectáculo eso es lo con la sensación con la que yo me bajé entonces lo que me dolió y todo eso ese cóctel de dolor es que nos pasamos y esa bronca y esa pena de quedarse sin el carnaval y esa pena además de haber intentado regresar a un lugar que sentíamos nuestra casa y que vimos que no, que por lo menos en ese año no iba a ser nuestra casa ¿cuánto hay en la Catalina de tus padres de Geber y Blanca? mucho porque porque como nosotros somos los encargados de escribir en la Catalina con Tabaré nosotros todo lo que escribimos para la Catalina lo escribimos con nuestra vida a cuestas y atrás y apoyados a su vez en esa vida en cómo fuimos criados en cómo fuimos queridos cuidados en cómo fuimos apoyados en contenidos entonces yo no sé escribir podría parar acá y por eso yo no sé escribir pero yo no sé escribir sin sin obviamente es un acto racional e intelectual ¿no? de alguna manera pero no sé hacerlo únicamente racional intelectual no sé para la Catalina no sé hacer esto sin pasar por el corazón incluso el humor que a veces no se lleva muy bien con la cuestión de pasar por el corazón o que a veces es más cerebral nada más entonces o o o intuitivo pero yo no lo sé hacer entonces todo lo que escribamos va a haber pasado o todo lo que hayamos escrito va a haber pasado por el filtro de nuestras vidas y en el filtro de lo que somos están nuestros viejos pero permanentemente hasta de hecho en el presente escribir las primeras letras que escribimos y se las mandamos a mamá para que las corrija a ver si generalmente no tenemos mucho ese error de ortografía pero se las mandamos y antes de presentar un texto mi vieja es maestra además nos nos corrige y nos ahora tenemos ahora tenemos a Rabito que es correctora de estilo y profe de literatura entonces Pata por ser correctora de estilo y tenemos otra corrección más especializada pero siempre las primeras correcciones son de son de mi mamá tu madre maestra y tu padre pastor sí entre otra cantidad de cosas que hizo en su vida este pastor de qué iglesia de la iglesia metodista del Uruguay ¿Cómo influyó en vos directamente la actividad pastoral de tu padre? ¿Cómo siempre de manera ¿Cómo es tu vínculo digamos con la cuestión fe? Muy bien siempre de manera muy positiva porque mis viejos fueron personas que además de de vivir muy intensamente esa fe y esa búsqueda que en general ya te digo se traduce mucho en la en la relación con el otro y en el otro no es como una fe que los aísla y los y los encierra en esa fe al revés es como muy liberadora como la han visto ellos ¿no? desde desde siempre de hecho fue mi viejo y mi vieja de los primeros que que nos acercaron por ejemplo los conceptos de la teología la liberación y ese tipo de cosas y fueron los primeros que se dispusieron a que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con esa fe y que nos enseñaron con sus acciones directas a que su fe ojalá que bueno capaz que fuera nuestra pero que no necesariamente tenía que serlo y que su fe era de ellos y que ellos elegían criarnos en en los valores que esa manera de ser y de vivir les dictaba pero en algún momento estuvimos obligados a ir a la iglesia por ejemplo eso también lo llevaron a a sus ideas políticas y a su vida de militancia política y nosotros tuvimos siempre la posibilidad de discrepar y fueron los primeros que nos enseñaron a leer entre líneas y hasta incluso desafiar y cuestionar sus propios dogmas y a crearnos como personas libres y sin el balde puesto en la cabeza entonces eso fue alesinante me pusiste el tema sobre la mesa de política y ya te lo han preguntado millones de veces y es ese vínculo que estrecharon y de alguna forma de de cómo se los terminó tildando de Murga Oficialista de la Murga del Pepe mirándolo a la distancia después porque ya pasaron muchos años de esto pero viste que fuerte que es que todavía sigue como un superligente eso pero crees digamos hoy mirándolo a la distancia crees que que el haberse acercado a la que la Catalina se haya acercado digamos a una imagen política de alguna forma por ahí digamos ustedes llevaron adelante algo que ustedes realmente sentían que tenían que hacer porque apoyaban ese proyecto político pero no les trajo algún tipo de consecuencias negativas o por ahí digamos se podían haber evitado algún que otro dolor de cabeza claro que sí claro que el dolor te podías haber evitado pero es es como el el precio que en el momento en el que además lo más loco es que no necesariamente es la Catalina y únicamente la Catalina las cosas que hizo la Catalina como agarrate Catalina colectivo murguero las hicieron no quiero errar en el porcentaje y no lo sé es un porcentaje ficticio pero el noventa y pico por ciento de las murgas contemporáneas hay muchísimas murgas que están vinculadas con imágenes digamos o con figuras políticas pero en ese mismo momento hay murgas que hicieron singles y murguistas que hicieron singles y que cantaron hay una pila sí ¿qué pasa? volvemos a lo mismo la Catalina genera otras reacciones y el y el y los círculos concéntricos como cuando vos tirás una piedrita un charco esos círculos concéntricos que genera la piedrita de la Catalina en su contexto han sido más grandes y han sido no claro pero hay quienes te pueden cuestionar bueno pero Yamandú ¿qué tan al estar tan emparentado con esa figura política en particular y con ese proyecto político en cuanto a que vos entendés que es el mejor proyecto político que va a llevar adelante el país ¿cómo te hace parar a vos como artista desde el punto de una murga que uno espera ir al tablado a escuchar crítica? está clarísimo pero lo que te digo es que de esa misma manera que nosotros nos emparentamos hubo otra cantidad que se emparentaron pero volvemos a eso claro la Catalina es más fácil de adjudicárselo y es más notorio se está criticando a ver desde el 2005 en que asume digamos el Frente Amplio el gobierno la crítica ha sido constante para con todas las murgas de que las murgas dejaron esa crítica que tenían para con los partidos tradicionales yo discrepo con eso igual creo que la la murga hay una parte en la que discrepo que es la parte en que dice que la murga no critica más la murga ha criticado a la izquierda de manera en muchos casos genial hablo de otras cosas de otras murgas que he visto de otros compañeros de otros colegas alucinante cumples que yo hubiera querido escribir por ejemplo ¿tenés alguno presente? claro hay un cumple de la obvivencia partidaria de la parte de resto hay un cumple de la de la mojigata el decano al pasado la otra ideología de gestión es alucinante alucinante ojalá se me hubiera ocurrido a mí hay otra cantidad de cuartetas cosas de la cabra cosas de queso magro cosas de una cantidad de murgas cosas más duras de otras murgas críticas directas y críticas muy duras que la verdad yo vi murgas resolver muy bien y al colectivo murgas en general resolver muy bien este nuevo escenario de pararse frente a lo que habían a sus propios enunciados y a su propio sostener de bandera ¿y por qué crees entonces que el público en muchos casos entiende de que le falta crítica que no se está con las ideas con el ¿no? también hay otra cuestión política atrás hay gente que tiene más ganas de que se critique también otras cosas pero te digo siento que yo qué sé yo recuerdo nuestro propio para hablar de algo que si conozco de directo el cumple sobre las papeleras y la celulosa podíamos decir cualquier cosa sobre las papeleras y la celulosa para los dos lados y estuvo buenísimo lo llevamos a Argentina y a Uruguay y estuvo alucinante y hacía otra cantidad de murgas haciendo desde no sé una cantidad pero a lo que iba que yo creo que la murga lo resolvió muy bien y la murga sí critica y la murga hace caricaturas muy en general las murgas muy acertadas sobre la cuestión y sobre la gestión de la izquierda ahora también pienso que la murga la mayor cuyo núcleo más grande sobre su núcleo la inmensa mayoría de las murgas se habían proclamado de alguna manera de izquierda abiertamente han ido creciendo también y han ido experimentando cambios con respecto a a la llegada al cómo y a las responsabilidades de decir yo siento que particularmente a veces el lápiz estaba afilado de más también antes y hay por suerte críticas que estaban como un poco exageradas y que muchas veces la murga y los murguistas hemos caído en los discursos fáciles calientatribunas y mega efectivos y ahí demagogos y ahí levanto la mano yo mismo muchas veces seguro que sí que no quiere decir que no deje de suceder eso con el Frente Amplio como gobierno también hay demagogia a la inversa de alguna manera pero yo eso también lo reconozco también lo reconozco cosas que se decían no críticas cosas que yo reviso cosas de la catarinia de 2003 ponele de burga joven está perfecto hace 15 años iba a decir la mitad de mi vida pero no un poco menos de la mitad de mi vida bastante menos digo esto no puedo decir que yo estuviera diciendo esto o qué seguridad tenía que lo que estaba diciendo que cuánta información real tenía para decir esto que estoy diciendo que es una cosa mezcla entre mesiánica y apocalíptica y lapidaria de dónde si qué cuánto hay de necesidad de hacer un gol artístico y de generar un jugido de una tribuna que sé cómo va a rachanar obvio que eso hubo desde siempre en todas las murgas no en todas pero empezando por la mía por la nuestra seguro que sí pero creo que la murga así como creo que paralelamente fue evolucionando en eso y la murga también ha aprendido a criticar en todo punto de vista me parece que el humor se ha modificado por suerte ha crecido está más bueno nos reímos de cosas que están más buenas siento yo me parece que el humor es más no necesariamente respetuoso desde una acepción como timorata del respeto o del respeto por conveniencia hemos evolucionado me parece que esa cuestión que de alguna manera apoyaba la discriminación clara desde el humor y las cuestiones homófobas y las cuestiones raciales y las cuestiones culturales y eso el humor por suerte ha ido cambiando y creo que ha madurado la pluma de los letristas y hemos cambiado y está un poco más informada responsable y medida sin que eso la vuelva un bufón de la corte ni la vuelva alguien que hace un cuadro de alabanza en lugar de una caricatura a la colectividad digamos la comunidad de escritores de Burga en algún momento leía a tu hermano Tabaré diciendo que la Catalina si había alguien en la Catalina que no podía faltar eras vos si vos no estás más allá de ese amor de hermano vos crees que la Catalina podría salir sin vos yo me moriría la tristeza si eso sucede evidentemente me marchito como una flor instantáneamente como un yuyo todo podría ir pero está claro que me 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 tocan las responsabilidades de haber sido el infumable que llamó a todo el mundo y que se decidió a agarrar la pelota y convocar a los amigos desde el primer momento no por coraje que me falta muchísimo en muchísimos aspectos por no aguantar más y por necesidad imperiosa de participar una murga yo era utilero de las murgas en las que andaba Tabaré siempre y a veces me metí ahí y estaba cerca de la creación y estaba desesperado por estar en una murga pero a su vez era muy cobarde y no me animaba ninguna de las veces en las que Tabaré me dijo vos querés probarte me maría las ganas me maría las ganas pero me maría de los nervios y entonces la única manera que encontré fue armar una murga y tenía una cantidad de compañeros que andaban en la vuelta en la vuelta en las murgas donde estaba Tabaré y en la vuelta de la eterna madrugada que fue un murga que yo fui utilero y es donde hay una cantidad de amigos que son los fundadores de la Catalina y que tenían ganas de hacer otro tipo de murgas y lo único que hice fue juntarlos y ahí decí bueno entonces a partir de ahí cuando los junté a todos y bueno vamos a una murga se llama Agarrate Catalina y tengo esta idea y bueno y qué cantamos no sé jodete para qué me llamás ahora dame algo me invitaste bueno empecé a escribir y de alguna manera mi figura de alguna manera mi lugar en la Catalina estuvo marcado por ese comienzo y por mi y porque junté a otros que tenían las mismas ganas desesperadas que yo de hacer murga a partir de ahí estuve siempre y a partir de ahí me volví también director de esta murga y me volví una cosa que a mí me enorgullece muchísimo y sobre todo me pone muy feliz me volví cierta referencia para mis compañeros no de referencia de cosas a seguir sino de de referencia yo sé que yo ando está acá yo ando está ahí y bueno y eso eso es lo que hace más más difícil que yo no esté en la Catalina por condiciones artísticas hay 600.000 adentro de la Catalina que se lo merecerían antes que yo y hay 900.000 millones fuera de la Catalina que podrían hacerlo muchísimo mejor que yo pasa que está tan ligada y esa murga me recorre la vida de arriba abajo y de un costado hacia el otro y del otro hacia el primero que yo no sé si la puedo dividir yo realmente la decisión final sobre esa o la respuesta final sobre esa pregunta la tendrían mis compañeros en realidad yo te cuento lo que lo que me pasa a mí este yo no sé si yo podría soportar a la Catalina saliendo sin mí por una cuestión de que yo quiero estar ahí con mis amigos sé que probablemente mejoraría mucho pero no sé si podría sostenerlo muchísimas gracias llamamos un gusto igualmente muchísimas gracias a todos ustedes y saben que esta entrevista queda disponible en nuestras plataformas el observador.com.uy y otv.com.uy será hasta la próxima ¿Qué es lo que me da? ¡Gracias!